Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Strikers En el episodio pasado lo que hicimos fue empezar la Supercopa Ongo En el cual tuvimos nuestra primera derrota ante Donkey Kong 3 goles a 1, ahí me la recalcan Y bueno, Waluigi derrotó al Superteam 3 a 2 Nuestro siguiente juego va a ser contra el Superteam Miedo me da porque el Superteam tiene para golearme A placer, eh Así que debo de tener mucho cuidado porque Really nigga Ay no, y luego en un estadio que no me gusta, Pipeline Central El Superteam tiene para darme, golearme y machacarme Así que debo de tener mucho cuidado con esto Porque el Superteam puede usar en todos sus jugadores el Super Strike Así que debo de tener cuidado con este equipo Y más en este estadio, güey ¡Joder! Es que no tenía protección Así que pues, obviamente Sin protección no hay, no hay fiesta ¡Adentro! Sí, porque me fui para atrás Y hice la típica de la esquinita y para adentro Porque así nomás voy a poder ganar algún partido La esquinita mortal siempre sirve Hay que decirlo Hay que decirlo ¡Adentro! ¡Ja, ja, ja! Es que siempre sirve el pase perfecto de lado a lado Tanto en este como en FIFA Street Y aquí sirve el tiro esquineado en medio campo Vea que funciona Y esto va a entrar como que me llamo Negira Giver ¡Para adentro! ¡Ja, ja, ja! Esos partidos que ya les llevo ventaja de 4 goles Ya he perdido 3 ventajas Sí, eh ¡Buena! ¡Uh! Pues que fíjate en la triangulación Fue un tiro y luego un centro perfecto ¡Y ¡Pum! ¡Adentro! ¡Buah! Para verlo y repetirlo ¡Fua! ¡Qué golazo! Con Pichy llevo 5 goles Hay que decirlo Y con los compañeros solamente llevo 1 Este no va a entrar La forma en que entra es que tiene que Quedar completamente en el verde Al menos la segunda La segunda este El segundo strike tiene que quedar en el En el verde más oscuro Para que pueda entrar Nada, 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 nada Pero bueno Y ahorita ya el 5-0 ya marca A ver El 5-0 ya marca ¡Ah! Bueno Primer gol del Super Team De hecho en todo el que llevo Jugando en Superstar Ni un partido lo he ganado Blanqueando, eh En ningún partido Siempre me han dado un gol Uy, va Esa No Mi portero es de llevo Aunque ya le cayó uno Bueno, es que ahorita Pues básicamente No dio mal desempeño en este partido Hay que decirlo O sea Empecé ganando 5-0 Y pues Eh Uy Como hubiera entrado eso No, no va a entrar No va a entrar No va a entrar No va a entrar Incluso se la va a regresar de seguro Sí Joder Uy Uy Al palo Bueno Queda un minuto No creo que me hagan Que me hagan 4 goles En 53 segundos Bueno Si me los pueden hacer Que si era una cosa No No, no entra Segundo Superstrike Fallado Llevo 4 intentos De Superstrike Y he fallado 3 Ah, ya no me lo ganan Y este si va a entrar Tomala Barbón Para adentro Ya 7 por 1 Si no les pone ese gol Eh Los hubiera blanqueado Oh Que pena Que pena Ellos también me 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 Pues ni modo Nada Quedan 7 segundos Ya El partido está ganado 7 goles a 3 Bueno Se acabó el partido 7 de 3 De Superstrike no tienen Nada Porque les han ganado Dos partidos En la raya Y hay que decirlo Fue un buen resultado Porque pues Literal El La mejor jugada Siempre va a ser El gol con el que se Rompió el empate Siempre va a ser La mejor jugada Buah Tuve más disparos Yo Veintiuno Fue absolutamente El dominante Interesante Hay que decirlo Que hubiera sido Yo el dominante Cuando En disparos Casi nunca Soy el dominante Casi siempre Soy el dominado Se va a poner Bien bueno El hecho De enfrentar A Waluigi En el Tercer partido Porque vamos A ponernos Podemos ponernos 6 puntos Y enfrentar A Donkey Kong En la En la ronda 4 O sea En la ronda 4 Enfrentamos a Donkey Kong En la 5 otra vez En el Super Team Y en la 6ta En Waluigi Pero va a ser de visita Así que bueno No voy a comentar Cuanto ganó Waluigi A Donkey Kong Pero pues Yo creo que es de ser Un marcado Un poquito Abultado Así que bueno chicos Yo creo que es Aquí vamos a dejar Este episodio De Superman Strikers Y en el próximo episodio Enfrentaremos A Waluigi Así que nos veremos En la próxima ocasión ¿Volviste a ganar 3 a 2? Que fraude Waluigi Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!